Este capítulo es una profecía sobre la restauración del rebaño disperso. En los versículos 3 y 4, Dios promete, Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menos cavadas. El juicio o el cuidado de Dios con su pueblo sería tan eficaz que vendrían días en que el Mesías salvaría a su pueblo. Versículos 5 y 6. Este Mesías tendría un reino en el cual él sería la justicia. La naturaleza de su reino contrasta con el tipo de líder que había en aquella época. De acuerdo con el versículo 11, los líderes religiosos estaban contaminados con una vida totalmente inigua. Dios quiere que tú pertenezcas a su rebaño. Para ello, necesitas aceptar el Señorío de Cristo, permitiendo que su justicia transforme tu vida para siempre. Hoy puede ser el momento de empezar esa transformación. Entrega tu vida a Jesucristo.